Del dos mil, ¿qué? Eh, doce, al dieciocho. Ajá. ¿Y qué tal? Pues es, es un viejo sabio, la verdad. No, pero además... No, 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 astuto de sobra. Pero yo lo vi, y era el señor incansable. Sí. Porque la bancada del PET eran cinco, y no había debate al que no se subiera. Y eran dos, tres de la mañana, y el hombre estuvo... O sea, ¿ya se ha reivindicado Bartlett con el tema de la democracia en México? ¿Ya se reivindicó? Yo creo que desde hace muchos años. ¿Ya pagó sus pecados? Ya pagó.